hola jones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal darchi que no estoy a este capítulo 86 de monster super lee sitios y monster super lee bien vamos a ir dandole caña ahora pongo el sonido es que siempre se lo quito y he estado farmeando piedras lo que son las gemas las que se les ponen a los otros mones pues esas está farmeando las para venderlas y conseguir mucha pasta vale vamos a verlo porque farme bastante tenía seis mil y pico de energía ya tengo cinco mil y algo o sea que hasta un montón de energía no quiere decir con ello veis tenía seis mil y pico y tengo 5.900 o sea que gasto mucha energía pero he gastado unos 500 de energía aproximadamente a por cierto me tengo esto de aquí que es por alcanzar el nivel 25 como estaba farmeando las piedras pues como está luchando 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 y está pues consiguiendo experiencia entonces pues se subió al nivel 25 con el personaje principal vale vamos a reclamar esto me dan cien mil pelas así que maravilloso vamos a poner el sonido antes de que se me olvide monteria siempre cargar más cosas tío a ver de configuración este por aquí este programa ya está mejor la cosa para ganar al festival de ojo al festival chicos vamos a comprar una de esas 600 gemas tengo 2000 vamos a probar a ver si nos sale uno de cinco estrellas por un caso a chicos en el festival por esto comprar esto no como caro y necesito la pasta hoy esto fuera a este lo compramos porque tenemos que cogerlo y compré ayer uno ya con este tengo dos así que ya no tengo tantos no vale pues ya tenemos todo esto para poder comprar este hueco de aquí esto era se desbloquea al nivel 25 para lo sepáis siguientes al 30 y el último 35 vale tengo ahí casi medio millón más lo que tenemos que coger esto que es tío no me hagas esto no al viento de ayer se me olvidó jugarlo por increíble que parezca la cara por lo pude por eso de jugar los directos más tarde pues no no me acuerdo luego del bingo tío lo mismo está lo mismo no no se terminamos pues definitivamente voy a comprar lo de los astromones no sé tengo un montón de gemas y son de 600 no si no recuerdo mal lo con esto tengo 2000 así que es suficiente si pierdo 600 con ello que no pasa nada pero vamos a ver si me sale un astromón de 5 estrellas chicos al menos uno de 4 está bien que me saliera un arturito así lo podría evolucionar del todo vale tenemos cogido todo esto no meto esta mierda gracias por esto también y el bingo como decía no lo he jugado veis que está a 0 de 20 y es el que daba dinero tío tengo la leche se me olvidó ayer como decía tenemos 500 mil pelas y ahora fijaos como he dicho está farmeando justo veamos vamos a verlo para que lo veáis donde la mesa que el mundo normal vale y aquí en la aquí en el calabozo ancestral este entramos y estar aquí el b5 veis quedan piedras de 3 gemas de estas de 3 a 5 estrellas pues esta la que está farmeando 6 de energía una y otra vez una derecha nos entráis ponéis esto así de 20 y empezáis a tope y ya está y eso es lo que está farmeando para chicos entonces conseguí un montón de piedras pues de 3 4 y 5 estrellas así que vamos a venderlas y tendré ahora pues una pasta gansa más lo que tengo yo creo que al millón llegó creo que no sé vamos a probar lo venimos a administrar y aquí están todas gemas y decimos vendo las de uno las de dos las de tres estrellas y las de cuatro las de cinco más quedó 615 mil pelas veis farmeo ya tengo un millón y pico ya podemos hacer más evoluciones a que moda es lo malo que necesito juego pues son 10 astromones no son 11 astromones y necesitaría 11 huecos mínimos por más que no tengo eso puedo ganar uno uniendo es ese que tengo esta pues tengo dos de las verdes para unirse a esta en la evolución luego no tengo aquí más pero la evolución está la anterior tengo dos que le compro la tienda una hora con vosotros y otra compré ayer guantallero pero me lo pusieron de nuevo hay que estar por aquí por fuerza los dos bichos estos veis no tengo tres espíritu de pues entonces compré dos pues ahora pues dos huecos que ganamos me falta uno más y tendré la evolución cuántos huecos libres tengo ahora mismo tengo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 voy a gastarme más para tener 5 más no son 8 son 13 huecos te voy a tener suficiente para esto del festival venga chicos vamos allá desearme suerte o no empezó el festival si ha empezado si el festival ha empezado verdad si ha empezado vale a chicos una de estas de 600 gemas o sea 11 astromones a ver si nos toca uno de los buenos eh dios que nos toque uno de los buenos por favor uno de cinco estrellas tío que se supone que ahora me tiene que hay más probabilidad de que nos toque no sería un estado de nuestro caro de estos una artemisa de una de estos nombrones pero bueno nos tocaron a estos son todos iguales no menos aquí más esta es artemisa que sí bueno pero se llama barro balrona es como el del ronja pero más guay qué chulo tío hace un caballo de los zodíacos y raro esta vez no sé por qué las miro si no me va a tocar ninguna y la sabéis pero bueno por mirar a mí allí qué guay con los papelitos ahí qué gracia tú hola y tú eres artemisa o qué si estás artemisa hago un arco bien está bien hay chicos vamos allá desearme suerte ay dios ay dios ay dios ay dios de juego vamos allá chicos ay dios a ver que me toco uno de cuatro estrellas o cinco por favor por cierto un saludo muy fuerte para andrés vieira y ya en google han pedido que salude pero lleváis campeones como siempre a todos y todas vosotras que ya sé que sin vosotros y vosotras pues no puede hacer esto así que vamos de caña chicos manda uno de cuatro estrellas un cupido no es precisamente lo que quería pero vale al menos no anda uno de cuatro estrellas de empezar así de inicio siguiente a ver ahora ahora ojo este tiene pinta de cuatro estrellas si este de cuatro estrellas no si un vampiro mira este nuevo chicos un extremo nuevo cuatro estrellas vampiro es guay pero tenemos otro siente yo creo que si no le voy a omitir a lo mejor hay más probabilidades en este de tres este es caca para lo mejor no pero un abelín más creo que tengo uno de estos así que se lo puedo unir siguiente ay dios chicos no quiero dar el omitir por si acaso tío tres estrellas también un cazador venga siguiente está la quinta de once vengo de cinco estrellas tío una de cinco porfa uno de cinco tíos otro de tres pero idea venga uno de cinco vamos 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 a otro de cinco vamos otro de tres joder que asco tío otra medusa no me da un montón de veces tío venga venga vamos venga vamos cinco estrellas vamos tres nada jodas tres estrellas tío a otro activo y de qué pasa porque siempre tan este un montón de veces es que siempre dan los más tromones tío queréis darme algunos que no tenga por favor si me vais a dar las tromones de tres estrellas donde que no tenga no me repitan lo mismo siempre tú carabancho otro que tampoco repiten que va porque eran tres intentos a ver venga va a ti no me jodas tres estrellas también otros veis como repiten siempre los más tromones tienes que nunca cambian es que es asqueroso porque se repiten siempre los mismos tío con otros tres estrellas que asco de suerte no va a tocar una de cinco de coña me queda un intento y me toco no mierda el último intento como salga aquí ya olvídate y otro de tres estrellas que bien guau bien o mira una de esta alternativa guau pues vale mierda aparte de estos dos que éste ya lo tenía este es el único nuevo y los demás los tengo todos o sea todos repetidos que bien que asco verás no voy a comprarlo todo esto tío porque me voy a quedar sin gemas lo hemos intentado chicos lo hemos intentado tengo una gratis de ésta a ver si sale uno de cinco estrellas así ahora por la gratuita sería un puntazo es de tres estrellas también mira este es nuevo wind y este no lo tengo fíjate veis este ya me ha gustado wendigo al menos han dado uno nuevo chicos este no lo teníamos así que uno más para colección y ahora vamos a probar pues ésta también gratis ya que está gratis a ver qué sale seguramente la mierda pero bueno repetida seguro el tubo verde es el que este este ya lo tengo o me faltaba no sé pero si me faltaba me viene bien vale y esto qué es esto dice paquete de energía 50 energía por 30 de esto no up un astromón de 4 o 5 estrellas 275 interesante interesante el 800 no debía pide demasiado esto pero bueno es interesante vale lo hemos intentado chicos no había suerte solo dos astromones de 4 estrellas y de todo lo que me han dado creo que solo tengo uno nuevo en serio solo uno tío el vampiro es el único nuevo que tengo los demás los tenía todos de verdad en serio los tenía todos tío de verdad estoy flipando lo mismo si éste sabía que lo tenía esto ya no es de nuevo tengo hasta autos de fuego a ver este seleccionarme se reunimos aquí al compañero para quitarme este y tener un hueco vale nos olvidamos el vampiro es el nuevo tenemos la concha esta que es de agua por lo que le tenemos que unir este y este son los dos de agua perfecto así ganó dos huevos también esto podemos evolucionar esto podemos evolucionar aquí pues para dentro Y me emociona usted Ahí está, evolucionando La asteroidea, ¿cómo se llama? Ahí está Ahí está Bien Perfecto, pues uno más Seguimos mirando Tiene que haber otro por aquí ¿Este cuánto se puede? Uno solo, tío Podría haber tocado uno de este y uno de este, ¿verdad? Y ya hubiera evolucionado a esos dos Pero no, me tiene que tocar el que no me tiene que tocar Qué asco, me da Este también se unimos Y este tiene un montón, ¿veis? Si es que ¿Dónde está esta mujer? Aquí Con este por aquí Y la evolucionamos también, chicos La medusa está evolucionando A su segunda versión A corgona ¿Y qué pasa? ¡Qué bien! Vale, vale, vale Algo más Tengo otra Gorgona de agua Me había tocado una hierba A ti también lo que le hubiera evolucionado a esta La alternativa Pero no En fin De esto también tenemos otro por aquí Que se nos une Este es nuevo Ah, no, no es nuevo Ya nos salió Nos salió un alterno Es verdad Pues ni me acordaba de él ¿Y dónde está? ¿A esta tu versión alternativa, compañero? No, voy a unir a este que lo tengo al lado A usted que se me olvide ¿A esta tu versión La versión alternativa del otro? ¿La versión alternativa de este ¿Dónde está? Tres estrellas verde ¿Dónde está, tío? Aquí estás Vale Pues te unimos Maravilloso Creo que era nuevo ese Y resulta que no Pues vale ¿Alguien más o qué? Este ya está Creo que ya está, ¿no? Estos son de dos estrellas Y uno y tal Y ya no me han dado esto El topo El topo El topo verde Es el que usamos Es que no lo sé, tío Ahí está el topo verde Hombre, si está Estaría aquí No está aquí Vale, lo tenemos Pues este topo nos sobra Este topo nos sobra Por lo que podemos unírselo A este que tenemos de agua Por ejemplo Ya está, no vale ¿Cuántos huecos nos han quedado? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez y once huecos Vale Once más este hueco Que voy a dividir ahora Doce huecos Genial, chicos Vamos a buscar el topo este de agua Tiene que estar por aquí No puede estar muy lejos Aquí Lo unimos a este Pues no nos hace falta Así lo podemos evolucionar Con uno más Perfecto, chicos Perfecto, perfecto Bien Nos quedamos cogiendo A estos señores ¿Vale? Que necesitamos pues Uno más Para poder hacer Uno de esos Que no siquiera sé Si está Creo que no O sí Es que esto es un lío, tío De tres estrellas No, de dos estrellas Dos estrellas Están aquí los Pero es que creo que está Por aquí delante Otra vez el otro La evolución, ¿no? Dos estrellas Aquí está Esta, ¿veis? O sea, evolucionamos a este Con uno más Tenemos una evolución ¿Vale? Una ¿Cuántas necesito? Tres Vale, pues necesito Cuatro Ocho Y uno Nueve Nueve de esos, chicos Vamos a por ellos Venga Por cierto Antes vamos a reclamar Esto Tiene que haber cogido Nunca me acuerdo, tío He perdido ahí Por lo menos 50 astrogemas Con las evoluciones que he hecho Que van dando de 10 en 10 Por lo menos 50 He perdido ahora con la tontería No me he acordado, chicos ¡Ah! ¡Me cago en la puta! Bueno, esto Vente por aquí Y... De fuego Esto, ¿todo es 20 por aquí? Bueno, vamos a ganar 40 También Necesitamos 9 Hemos dicho, ¿no? Vamos por ellos No sé por qué pasa Yo el bingo Si le da a jugar A abajo a la derecha Pero vale Para menos aquí Vamos consiguiendo Un poquito más de pasta Mientras estamos jugando Que siempre viene bien 500 y pico mil Y tiene un millón y pico Y he gastado todo, ¿sabes? La mitad, vamos Vale, vamos a por ese ¿Por qué toca ese, no? O estoy yo Ahora mismo Perdido Estamos en el mundo 3 Este es el 2 Este es el 3 El lago de Aria Estamos con este, vale 8 de esos, ¿no? Este lo tenemos Y este también Estos dos no cuentan O sea, me faltaría el pez Y este Pero voy a coger esto antes Y así No lo quitamos de encima Ya, vale 9 eran, ¿no? 9 de esos Mundo 3 Es normal, por favor Era 9 de estos, ¿verdad? Es que no estoy seguro, tío Pero yo creo que la mejor opción Va a ser aquí, ¿no? Vamos allá 9 bichos de esos verdes, chicos Y tengo un CO12 huecos Así que Puedo cogerlos todos Vamos por ellos Y otra evolución completa Que completaremos Bien Evoluciones a tope En serio, tío De verdad Aquí los verdes Y salen todo menos los verdes ¿Cómo ha sobrevivido este? ¿Que es nivel 13? Ah, bueno, porque es de agua Vale Hasta luego El 2 A ver Hombre, aquí estáis Te necesito Pues no sé si se va a venir, ¿eh? Es 44% lo que tiene Así que Va a costar, ¿veis? Va a costar que se venga, tío Pues son No, 47% Uf Va a costar que se vengan, ¿eh? Lo voy avisando Vale, tenemos uno A ver si se viene el otro A la primera Cosa que dudo Pero bueno, comprobar No se viene, no lo sabía, tío Pues esto se acabó Tenemos uno Faltan 8 1 de 9 1 de 9 Tenemos Muy bien Casi nada Al golita Bien A jugar de nuevo 1 de 9 1 de 9, tío Ahí salen 3 Pero no se van a venir a la primera Podría subir esto más Pero son 320.000 Es muy caro, tío Y necesito la pasta Así que Algunos se vendrán a la primera Como este Vale, 2 de 9 2 de 9 3 de 9 Qué bien, qué bien, tío A ver si te vienes tú también Y hacemos aquí el triplete A ver, 3 de 9 Oh, ya ese no Ya ese era mucho Bueno, pues nos rendimos Y repetimos Así hasta tener 9 3 de 9, chicos 3 de 9 Sí, tío Sí Guarda de nuevo Batalla Ah, quedan 7 solo, eh 3 de 9 Venga A ver tú Si te vienes rápido Por favor 4 de 9 Qué bien Quedan 6 Mátalo Tiger Y tú, dale a este Que como es de agua Pues sigue vivo Venga Venga 4 de 9 4 de 9 4 de 9 Pues nada Creo que se iba a venir Pero no Cabronazo Venga va No me falles ahora Por favor, eh 5 de 9 Quedan 4, chicos 5 de 9 4 más Y tendremos Y tendremos la última evolución Del argolita Este, como se llame Además, presión alternativa O cual mola Debe estar saliendo alarme Pero bueno Vamos a evolucionar a este Sí o sí, eh 4 de 9 Jugar batalla Nos faltan 4 Y ya está Así que lo vamos a hacer Aunque alarga un poquito el capítulo Venga, vente con papi rápido Porfa Joder, en serio Vamos a empezar con las tonterías Venga 4 de 9 6 de 9 Faltan 3 6 de 9 Si le das tú A lo mejor lo matas Pues sí Venga 6 de 9 Dime que te vienes a la primera Porfa Dime que sí Dime que sí Dime que sí Porfa, porfa Bien 7 de 9 Quedan 2, chicos Quedan 2 A ver si lo podemos coger En esta siguiente batalla Y ya lo damos por hecho Y finalizado este tío En el siguiente capítulo Pues cogemos a los peces Y al otro Que no miran mucho Lo que faltaban Vamos completando Todos los astromones, eh Parece tontería Pero poco a poco Estamos cogiéndolo todo, eh Los más jodidos Van a ser los demás estrellas Pero al menos los básicos Los vamos a tener todos En la última evolución, tío Vamos a ganar hueco Y vamos a poder hacer más cositas Ya veréis A ver, señor Algolita Se viene usted Será el 8 de 9 Dime que sí Bien 8 de 9 Queda 1 Queda 1 Y tengo 2 intentos Para que se venga Yo creo que se vendrá, ¿no? No creo que tenga tanta mala suerte De que no se venga Con 2 intentos, ¿no? Aunque ya sabéis que este juego Siempre que quiero algo Me putea Así que puede ser Que ahora no se venga Con 2 intentos, ¿sabes? Es por este Que aquel no me trae confianza Hoy A ver Venga Vete rápido, porfa No se viene Veréis, veréis Me va a hacer repetir la fase El juego Es que lo estoy viendo Es que lo estoy viendo Veréis, veréis Es que estoy viendo Me va a hacer repetir la fase Ah, pues no Menos mal Vale, pues 9 de 9 Muy bien Vámonos a la aeronave A hacer esas evoluciones Bien A tope A tope con las evoluciones, chicos Que no se diga Venga, va A la golita A la golita A la golita Muy bien A la aeronave Cuando salga Aquí está Aquí está A ver Uy, me han dado dos retos A ver Tentro tapamos A tope con tres veces Y captura A astromano Vale Pues muy bien Vamos a las evoluciones Correspondientes Y acá Vamos Por aquí el capitulín Si es que veo ¿Dónde están? Tres, uno Tenemos a este, por ejemplo Ahora Evoluciona Uy Primera evolución De estos Toma ya Ya lo unimos a los otros Ocho Para tener dos más de estos Y ya podemos evolucionar Otro a la última evolución Llegamos al lío Tres, evoluciona Y evoluciona Y ahí va Al golina Bien Pues este ya está Y le faltarían los otros cuatro Que están aquí Evoluciona Y evoluciona A tope A tope, chicos No, tío No He vuelto a cagarla Se me han escapado Veinte astrogemas Nunca me acuerdo, tío Tengo que acordarme de eso Me cago en la leche He perdido veinte astrogemas ahora No veinte, no Treinta astrogemas, tío Joder No, he perdido veinte Porque diez voy a coger ahora Así que He perdido veinte astrogemas, tío Me cago en la leche Que fallo Otra vez Pues he perdido unas cincuenta astrogemas hoy O sesenta Con las evoluciones Sin darme cuenta Y ahora ponemos a este Y le unimos a tus tres colonitas Y evoluciona usted A su versión final Ala Ahí está evolucionando Al golera Mira, súper chulo Él ahí Alternativo total Pues ya lo tenemos a este Por lo que esto está todo Voy a mirar qué hueco me queda Por saber Trece huecos He ganado un hueco, chicos Trece huecos El siguiente es el pez Esperamos, ¿dónde está? ¿Dónde está el pez, tío? El pez No tengo pez este ¿Esto tiene serio de agua? O es que tengo la evolución ya Este Hay que coger ocho solo, ¿eh? Ocho peces solo, chicos Ocho peces Y el otro, ¿cuál era? Ese sí que no me acuerdo Sé que uno era el pez Pero el otro me falta No sé cuál es Ah, la seta La seta, la seta azul La seta azul Que ni siquiera está por aquí ¿Dónde está la seta azul, tío? La seta no es de uno, ¿eh? Hay que coger ocho peces ¿Dónde está la seta azul? Aquí estás Pues ocho peces Y doce setas azules Pues vale Para el siguiente capítulo ya Vamos a reclamar aquí El astromo nuevo Que es este De tres estrellas Toma ya Bueno, de dos estrellas era Mira esto ya, ¿eh? Mira, completo Completo Es que ya cada vez Mira, va dando una alegría Viendo ya todo esto Mira, completo Joder, qué guay, tío Mira, completo, completo Qué bien, qué bien Poco a poco, chicos Poco a poco Se va completando Vamos a reclamar esto Que he perdido Esto he perdido Pues 20 astrogemas Podría haber conseguido 30 aquí Pero bueno Y 60 por aquí Semifinal Esto que es Tres Un huevo de estos Pues vale Y se acabó Vale, chicos Pues vamos a dejar por aquí Diría yo Voy a hacer otro festival de estos A ver, a juego Uno más, chicos Uno más Me la juego, ¿eh? Me la juego Voy a gastar eso Me voy a caer con vida Estrogemas Pero bueno Como estoy consiguiendo Muchas horas Con las evoluciones Por eso estoy jugando Venga, chicos Venga, a ver Este es de Cuatro estrellas Cuatro estrellas A ver, ¿quién será? Un Tiger ¡Hombre! Un Tiger De fuego, tío Qué guay Pues tengo uno de De colegioja Así que este es nuevo Tiger de fuego Tiger 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 A ver este Tres estrellas ¿Qué será? Una sirena verde Paso tiempo No la veía Voy a meter, tío Paso de esperar Tres estrellas Aveline ¿Este qué? Tres estrellas Cazador verde Tres estrellas Medusa Qué bien Siempre dan los mismos, tío Tres estrellas también Que será El Wendigo Pero este es Aforeste Este sí es nuevo Este sí es nuevo, ¿eh? Otras tres estrellas Ni esperando siquiera Este creo que es nuevo También Radibot Porque no me suena Tres estrellas Un amigo de agua Qué bien ¿Y este qué? Joder Me toca más de cuatro En serio Otra estiroidea De estas Me quedan dos intentos Estamos de cuatro De cinco, tío Joder Qué asco De verdad Otro abelín de mierda Porque repiten siempre Astromoles, tío Es que me da mucho colaje, tío Este también es una mierda ¡Guau! Un Yeti alternativo Bueno, al menos No han dado un alternativo Que siempre está asegurado En teoría Pero bueno Bueno, pues mira Podéis creer que aquí Os salga el mismo tío Repetido, tío Aquí, en esto Es que es súper injusto, tío Es como perder un hueco Porque quiere el juego ¿Sabes? Pero venga, vale Para ti la peseta 123 Tengo para el huevo ese, ¿no? Ah, no Es 275 Vale, vale Todavía lo tengo Bueno, pues ya compraremos más En otro festival De momento No hemos podido conseguir Lo que quería, chicos Qué remedio Mira, tengo tres astromones nuevos ¿Cuáles son? El Tiger de fuego Obviamente Este Que os dije también que era nuevo Esto lo sabía yo Un buen digo Y de fuego Este El robot Es nuevo también Pues el robot Tiene buena pinta A ver Wow, qué chulo, tío Mola, ¿eh? El robot está guay Y aquí está el buen digo de fuego Pero el robot me ha gustado Está chulo Vale Vamos a ver si podemos evolucionar Alguno Este va a ser que no Obviamente Porque es único La jetty La jetty Tengo una jetty De fuego Normal No sabía que tenía una jetty De fuego normal Sé que tengo una jetty De agua tengo dos o tres Pero de No sabía que tenía una jetty De fuego normal Pero vale Como es de fuego Alternativa Pues hala Se lo unimos Así que en un hueco Qué más Qué más Qué más hay por aquí A lo mejor puedo hasta evolucionar Algunos chicos Bastante probable El robot que es nuevo Esta es única, ¿eh? Fíjate Está la que me falta Porque tengo la de agua La de hierba Y la de fuego Aquí Que me han dado No la tenía Eso quiere decir Que bueno Me faltaría la de luz Y oscuridad Ya sabéis Pero bueno Dos normales Que son estos Dos Fuego, agua O sea Hoja, fuego Y agua Eso al menos lo tengo ¿Este qué? Este también es único Nuevo No puede ser único Este lo tengo evolucionado Yo creo que la de La esta de fuego También la tengo evolucionada Que sí Está aquí Es que me sonaba, tío Pues necesito de esos Y aquí está la jetty Esta, ¿veis? Como sabía yo que la tenía Tengo una jetty de agua, seguro Y este tiene que estar evolucionado también ¿No? Tiene que estarlo, tío Que es esta ¿Veis? Esta es la que evolucioné antes Pues nada Pues me tengo que quedar con él La mío Acuática Tenemos una de hoja Que si de uno Esta podría evolucionarla Pero La mío de agua No sé si la tengo evolucionada No la veo por aquí, ¿eh? Me faltaba la mío de agua ¿En serio? No puede ser, tío No me cuadra eso No está la mío de agua Está evolucionada, seguro A ver Aquí está Verás, está aquí delante Como tengo que quedar Es que remedio también Pues nada Y este que este Si tengo uno de estos Ah, pues mira Este va a evolucionar, chicos Es que bien Pues así me quito los huecos Que gano Y evolucionamos a este A su segunda versión Al pajarete más grandote Toma ya Puto amo ¡Hurracant! Ahí está ¿Alguno más? Este ya lo hemos visto También Este nuevo Ay, esta se la podemos A la alternativa Esta alternativa De esta de hierba alternativa Aquí estás Que se te une este Te falta una sirena más, tío Y te puedo evolucionar también Pues qué guay Pero tengo una de estas alternativas Tengo dos puestos Me faltaría uno verde más Este mío Y ya está Y evolucionaría esa Muy bien ¿Alguno más nuevo? El cazador este También lo puedo ¡Uh! El cazador va a evolucionar, eh ¿Hay alguno más Aparte del cazador? Creo que no, ¿verdad? No Pero esta vez no se me olvida Me salgo Cojo las diez astrogemas Vale Y ahora sí Evolucionamos al cazador, eh Vamos por él Me hagas sin dinero Pero bueno Aquí estás Evolución Te unes a tu cazador Y venga Evoluciona, tío Ahí está ¡Evoluciona! El cazador está evolucionando En el siguiente cazador Que no sé cómo se llama Ahora El último es Van Helsing Acechador nocturno Mira tú que bien Ahora Pues otro esto más nuevo, chicos Vamos completando, eh ¿Y cuántos huecos me han quedado al final? Pues tengo que perder hueco ahora Como no he quedado con dos o tres nuevos Pues tres, seis y siete Me cago en la leche Mira que tenía doce Y ha perdido todos, tío Ha perdido cinco huecos Con la tontería Bueno Diez astrogemas por aquí Vamos a reclamar ahora Los dos nuevos Que tenemos aquí Que sería el de agua El pájaro este Veinte por aquí Y de hierba En la versión de El acechador nocturno ¿Veis cómo el último se llamaba Van Helsing? Bueno, no está mal Está chulo Vale, chicos Pues vamos a dejar por aquí ya Porque ya he hecho todo lo que tenía que hacer Vamos a comprar Bueno, coger la pasta de esto Del Bingo Ahora esperaré a que termine esto A ver si antes de Yo creo que sí Que ahora aquí a las seis Me da tiempo a conseguir esto Pues es la una de la tarde Hasta las seis de la tarde Queda bastante Esto lo pillo Esto lo pillo Esto lo pillo Esto lo pillo Debería de pillar esto también Aunque me cueste 22.000 Que luego me faltan piedras de esas Y no hay quien las consiga Podemos ver igual Vale Vale, chicos Pues así que sí Reclamamos estas cuatro cositas Si es que me deja esto Y ya está Vale, chicos Vamos a dejarlo por aquí Hoy hemos intentado dos veces Lo del festival de 11 más 1 Solo nos han salido Tres astromones de cuatro estrellas Ninguno de cinco Festival mis cojones Ya sabéis Seiscientas No, seiscientas no Mil doscientas gemas Que acabo de gastar Y no me han dado Un astromón de cinco estrellas O sea que yo estoy flipando Con este juego de mierda, tío En serio Es que de verdad No me puedo creer Que hagan esas cosas, tío De verdad Madre mía Pero no es lo que hay Así es más, chicos Venga, chicos Se despide de este capítulo No me acuerdo que sea De monstruos súper lig Como siempre os ha gustado Por favoritos Y suscribiros En el siguiente capítulo Pues continuamos Hasta el próximo Adiós, chicos